En la Comunidad Autónoma de Murcia se encuentra Mazarrón, a 68 kilómetros del Aeropuerto Internacional de San Javier. Mazarrón se conforma sobre el golfo que lleva su nombre, zona costera del Mediterráneo que se caracteriza por su tradición y pasado minero. Sus playas, patrimonio histórico y medioambiental, atraen numerosos turistas todos los años. Mazarrón tiene un clima mediterráneo agradable, con más de 300 días de sol al año y una media de 18 grados centígrados. Aproximadamente 35.000 personas viven en Mazarrón, lugar de vacaciones para muchos españoles y segundo hogar para miles de ingleses y alemanes. Más de 35 kilómetros de costa de aguas limpias configuran 33 playas variadas, urbanas o vírgenes, de arenas finas o rocosas. Sus playas fueron distinguidas con bandera azul por su calidad ambiental y variedad de servicios. Mazarrón es uno de los espacios naturales más relevantes de Europa, ya que la mayor extensión de litoral mediterráneo, sin urbanizar, está aquí. Varias rutas descubren el impresionante litoral y sus playas. Desde cualquiera de los puertos de Mazarrón se pueden disfrutar numerosos deportes acuáticos, como esquí o piragüismo. Sus aguas tranquilas y cristalinas invitan a la práctica de estos deportes, como también a la tradicional pesca. Hay una amplia oferta de residencias en Mazarrón. Las urbanizaciones hacia el interior son las preferidas por extranjeros, por la tranquilidad que se respira en sus calles y por el entorno natural que las rodea. Podemos trasladarnos a los orígenes de Mazarrón y disfrutar de las panorámicas del antiguo pueblo minero. Los restos del poblado y los colores de la tierra crean un paisaje único e impactante. Es ineludible descubrir las impresionantes erosiones de Volnuevo. El viento y el agua han esculpido durante miles de años estas setas rocosas, como una ciudad encantada, según la definen los lugareños. Muchas atractivas razones atraen turistas a Mazarrón, un tranquilo y acogedor pueblito en la costa cálida. Gracias. 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 Gracias.